Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que en suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví, y no pedí que ni sabore Y ahora te amo mamá, que tú con solo una historia Voy a romper el pecado de la noche Y yo te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido Te pido, te pido, te pido Te pido, te pido Te pido, te pido, te pido Te pido, te pido Te pido, te pido, te pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!